Andrés, no sé si lo sabéis, todos vosotros. Hoy tenéis con nosotros a tres que van a comenzar como chovens promesas de la Jota. Y que a día de hoy son verdaderos joteros. Perixo, quiero pedir un fuertísimo apiauso pasar a Serena, Juanjo Gona y Mar Pardo, el chaparro de Mar del Gorfa. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Va bien. Muy bien. ¿Qué pasa, tío? Sentazos, sentazos. Bueno, guapos y de todo, Marc. Guapos, te dicen. Fiqueme un taburet y le fiquen la silla, qué majo. El que ha dicho guapo que se acerque un poco más. Claro, yo qué sé. Pero, el chaparro. 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 El Valde al Gorfa. El milló. Sí. No, no. Los hay mejores. Milló que va al de al Gorfa. No, milló. No, Valde al Gorfa, inigualable. Ah. Eh. Milló que chaparro. Mejor que chaparro, a lo mejor sí. Mejor que chaparro. Sí. Bueno, ya está. ¿Vosotros qué tal? ¿Vosotros dónde venís? Tú, Juanjo, dones. De Magallón. De Magallón. ¿De Magallón? Sí. Y Sara, me pregunta... Bueno, Juanjo, perdón. Sí, los hooligans, los hooligans. Sí. Acauza. Y Sara, ¿tú dónde es? Y yo, das cinco villas. ¿De qué parte das cinco villas? De esos del rey católico. Hombre, por favor, una piosa también. Y otro para Valde al Gorfa también, hombre. No puede ser, si no. Pero, bueno, como veías, esto tiene una amiguita menos de glamour que Hot Talent. Aquí has baixao al bardo, aquí has baixao a lo cutre, a lo... No, a mí, no. No jodas, no, hombre, no. A ver, una amiguita así. Una amiguita. Nos adaptamos a todo. Pero vosotros ahora, ¿cómo os vivíos las fiestas de los vuestros yugas? De Valde al Gorfa, de Magallón, de SOS. Muy bien. Yo he sido quinto este año. Un apiazo para él, que ha sido quinto. Pues cuenta a Bandear, los padecidos, la misa... Todo el día lleno de actos y contento. Pues muy bien. Vendiendo rifa. ¿Quién os ha vendido a todos? Madre, sí. Nos ha vendido. Y ahora preparamos a Nantón. El día 20 de enero le encendió de la hoguera a las 8 y media en la Plaza del Gallo. Oye, pues mira, ya está feita la promoción. Ahora ya no se puede quejar a los de Valde al Gorfa. Y Juanjo, ¿tú? Yo de fiesta en fiesta. Yo he estado en una orquesta y me he recorrido todas las fiestas de Aragón, Navarra y... Pues igual. Ostras. Y de las fiestas de los yugas, vosotros... Si te dices que elegí entre orquesta, disco móvil, yo qué sé, charangas y el calimocho, Marc, ¿tú qué sacarías? Es jodida la pregunta, eh. Es jodida la pregunta. La charanga te anima. Claro. La orquesta también te anima, entonces... El calimocho te atonta. Estás allí con el subidón de la Coca-Cola y te viene el vino con la tontería esa y te vienen unos tiros que... Marc, que tienes 17 años. Sí. Me lo han contado. Ah, claro, claro, claro. Me lo han contado. Yo no, bebo. ¿Y tú? No. ¿Agua? Aguica, aguica. Yo los bebo para no gastar. Eso. Mentira. ¿Juanco, qué tal en la orquesta? ¿Cómo has ido a vivir de orquestero? Es muy duro, es muy duro y ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Sí. ¿Y tranquilo ahora? Muy tranquilo. A ver, me gusta, pero... Es jodido, sí. Es diferente, ¿no? Sí. Yo prefiero... A ver, no, es que prefiera. Que te has dejado las jotas. En todo lo que has nombrado. Eso iba a decir yo. Es que en mi pueblo no fan jotas. Pues que las hagan. Si no, ya iremos nosotros. Oye, pues caldrá truca todos a vosotros para que se hagan jotas. Haremos el presupuesto. Y en Graus cantan albadas. Albadas. Jodas, no iremos a cantar de gratis. No, eso seguro que no, pero... Una cena, unas a... Unos rosconetes. Yo lo que tú quieras, Marc, de verdad. Que haga falta. Yo lo que tú pidas. Pero claro, hay diferente a orquestas, hay diferente a los yugas. Los Ángeles. Dime. Sara. Sí. Vas a estar en Los Ángeles. Sí, cuatro años. Pero ahora ya ahí no hay charangas. Tuve que volver porque ya lo echaba de menos. ¿Y qué tal por Los Ángeles? ¿Qué feba esperaste? Muy bien. Pues cantar y eso, grabar mis cosillas, ir produciendo. Pero nada, echaba demasiado de menos la terreta y aquí estoy de vuelta. Oye, un aplauso. Un aplauso. Es que es verdad. Qué bien que nace. No, no, no. Es que los americanos... A ver, ¿qué pasa? Un mensaje a bailar de aquí. ¿Qué pasa con los americanos? Sí, yo estudio en Madrid y hay que volver. Cada cierto tiempo hay que venir aquí, respirar y otra vez para allá. ¿De qué cosas has dado cuenta tú cuando has marchado a Madrid y que dices... Que no saben beber. Eso para empezar. No saben beber. No saben beber. Coges la taza boca abajo. En lo que me toca a mí, que no tienen ni idea de lo que es el folclore aragonés. Cero, cero. Y muchas cosas más, pero... A ver, hay que saber estar aquí y allí. Pero es lo dicho. Yo me encanta venir aquí y hay que cada tiempo venir aquí, respirar y vuelta para allá otra vez. Pues de maravilla, ninos. Porque vosotros en qué momento tú os apuntas a Hot Talent? Dices, va, yo doy el paso a Hot Talent, a ganar. El millo jotero de Aragón. No, no, no. Empiezas tú, venga. Lo que es mucho más que J, Jorge. Es verdad. Esa. Mucho más que J. Mucho más. Mucho, mucho. Más. Más, por favor. Sí, las cosas como son. Estaba yo en casa, la víspera de San Antón. ¿Y qué fe vas? Estaba en casa, estar. Y me llamó Mario. Mario Cuellar, mi amigo. Él y yo, culo y mierda. Vale. Como muy amigos. Y con Juan, Guar y estos, pues la cuadrilla. Y me llamó Mario. Y digo, Mario, que algo pasará, pues para ir a buscar alguna azueca o lo que fuera. ¿Alguna? Una azueca para montar la huera. Vale. Para engrasar los ejes de la campana. Y me llama ahí y dice, que ooooh. Dice que hacen jotas en Teruel, que me ha llamado mi prima Sandra, la chica del Ángeles. La mayor. No, la pequeña. Y resulta que para ir allí. Total, que bandeamos el tercer toque, la hoguera, encendimos la hoguera y me dijo mi padre, si quieres ir a Teruel, no salgas para San Antón. Palabras mayores. Y no salí. Y fui a Teruel, le eché mis jotas y me quedé chafate porque no me dijeron nada. Y a los quince días me llamaron y me dijeron que había entrado. Y muchísimo contento, muchísimo contento, muy feliz. Un aplauso para él, dame. Y así entre yo, sí. Podríamos decir queriendo, pero de una manera... ¡Ay, va! De rebote. Y Sara, ¿tú cómo has visto, cómo has vivido esto? Yo porque dijeron mucho más que Jota y dije, bueno, me llamó mucha gente, apúntate, apúntate, apúntate. Y ya me apunté y a mí al contrario sí que me cogieron, me dieron como el, vamos a llamarlo pase de oro o lo que sea. Me adaptá. Claro que viene de Los Ángeles. ¡Qué tonto! Para robárselo. Verdad. A mí tampoco me lo dieron, tampoco. Yo como Marc. Desde directa. ¡Pero este ganó! ¡Pero este ganó! ¡Exacto! ¡Pero este ganó! Pero, como diba Andrés, el lema de Jota Lente, mucho más que Jota. Tú dices demasiado, pero bueno, mucho más que Jota. No, ha estado bien. Correcto, que diga Beatriz Bernada. Correcto. Correcto. Pero, ¿cuánto mes que Jota? Lo que quisieron los que mandaban. Pero me refiero, contamos cosas, contadmos cosas, Juanjo, contamos algo que se nos haya visto en la pantalla. Vela al parceo, bella anécdota, bella coseta. Muérdete la lengua. Va a ver, madre mía. A ver, hubiera estado muy bien que hubieran sacado más lo que se grababa en los ensayos. Porque la gala era todo muy bonito, pero en los ensayos... Este casi parte una silla. ¿Cómo? Se discutía cómo. Cuéntalo de la silla. Yo casi me abro la cabeza. Es que venía gente a hacernos como charlas. Y hubo un día que vino un chaval que nos empezó a hacer como una... No me acuerdo lo que fue ni quién fue. Pero como una meditación, el caso que nos dejó ahí atontados. Y yo me caí para atrás. Y eso, que hubiera estado bien grabar los ensayos. Porque ahí se discutía. Y con el claustro habíamos discutido. Y entre nosotros también. Ahí había... Yo no. Tú no. Yo me alejaba de todo. Tú a la marcha. ¿Verdad? Bueno. Depende cómo le diera el día. Yo... A mí me hicían, me hicían, me hicían y yo... Luego ya me desahogaba con dos o tres que había por ahí, pero no. Que no, a ver. No ha sido nada malo esto del hot talent. Pero que no estamos hablando de que sea. Este hombre está diciéndonos aquí todos los trapos sucios. Yo no estoy de inrejo. Sí, sí, sí. Tú, tú, tú. Culpable yo. Ha estado bien. Ha estado muy bien. Nosotros más, nuestros menos. Al parfeo. Pues este quiera a la otra. Este mira bien. Este mira mal. Y ya está. Vale, pues ya está. El Dishanesti. El Dishanesti. No te preocupes. Porque yo la anécdota... He que sentíu no sé qué febaz con las pajas. Ah. Ah, las pajas. Las pajas. Las pajas. Se han pasado muy buenos momentos con las pajas. Sí. ¿Qué pajas está chen? Pero cada uno se toca a la suya. Cuando se encerraron aquellos dos o... No. Ah, no, no, no. Aquello no. A ver. Aquí nos están tirando. Ah. No es las pajas. Vale, vale, vale. Contadmos qué he hecho de las pajas. Sí. Pero cada uno se toca a la suya, eh. Aquí no se toca a la paja del ajeno. Pero qué está pasando. No entiendo, Ners. No entiendo, Ners. Ya lo entenderás. Maestro. Ay, que las tienes. Sí. Ay, pero eso tengo yo esto. Oye, me han dicho, aguanta eso. Y yo, vale. Pásale, eh. Entalla. Yo pensaba que tenía que fuera de Fontané, que se empalma tubos, que si no sé qué. Pega un trago que si no saldrá. Pero hay que beber, eh. Hay que beber hasta la vista de la puntería. Con cuatro dedicos. Pero vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. ¿Pero cómo va eso? A ver, esto es un tubo. Que Sara lo va a explicar más técnicamente, porque yo no sé de qué va. Se ha ido por el otro lauta. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Bueno, el primer día que llegamos a Jota le nos dieron esto. Sí. Esto y una libreta. Una libreta de los tíos con una pegatina, eh. No era nada personalizado ni nada. La cara de Sara, cada vez que charra marque un poema. Bueno, pero ¿eso cómo va? A ver, que alguien me explique. A ver. O sea, ni hay que beber un trago de agua, bien. Sí, hay que beber. A ver, hay que beberlo porque ha de sobra, porque ha de haber. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Yo estoy fascinado. O sea, la mecánica del canto. Guau. No, esto se ve un poquito porque si no se va a ir todo a descargar. Si no bebes, pues mira. Bueno, ¿para qué sirve, Sara? Explícalo. No, no, no. Bueno, esto lo hacemos para calentar la garganta. Vale, bien, súper bien. Para calentar la escuela. Es como una especie de spa. Guay. Entonces, esto nos lo explicaron ya el primer día y pues ya se quedó. ¿Pero la agua de que está calenta o no cal? ¿La? ¿La agua de que está calenta o no cal? No, no, no. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo me ha pa calentar la garganta? Normal. Entonces, esto ya tú ibas todos los días y tú las dos, tres horas antes de grabar veías a todos estos con la paja por el pasillo, para arriba o abajo. Yo lo perdí el primer día. Este perdió la paja, pero nos dieron más. Y mira. Y así va. Hay que cantar la canción que vas a cantar con eso. Vale, vale. A ver. Ojo, ojo que te chapearás. ¿Ves? Está lentao. Ahora le he metido aquí dentro. Y encima la ha perdido. Ahora se me ha metido así también por ahí. Madre, qué pareja. A ver, Juanjo. La tengo, la tengo. Está aquí, la tengo aquí, la tengo aquí. Toma. Yo ya lo sé hacer, así que hacedlo vosotros, que yo os tiraré. Tú sacas la lengua, saca la lengüeta. La burbuja ha de ser seguida y firme. ¿Pero saca la lengua? No. Yo no confiaba en estos nudos. Hay que ponerlo encima. A ver, Juanjo. O sea, no, barrando. Barrando, dices. Y cantar. A ver, cógeme la lengua. Abre, ve. Ahí, ahí. Y ahora cierra. Así. Saca la lengua. Pero ponte recto. Así. Y ahora el tubet. Mete el tubet. Ahora hay que hacer sirenas. Ahí, ahí. Madre. Ahí, ahí. Bien, bien. Bien, perfecto. Bueno, pues tema de las pajas. Cerrado, cancao. Yo no confiaba en estos métodos, eh. Yo llevaba una botella de agua y calentaba con el anís. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Andrés, ¿le acabas de sentir a este tío lo que acaba de decir? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo calentaba yo la voz? Con anís. Con anís. Yo llevaba una botellica de anís. Ah, con anís. Pero eso hay que contar. Un día, este... Pero anís sin alcohol. Que tiene 17 años. No, anís sin alcohol. Anís sin alcohol, vale, vale, vale. Anís sin alcohol. El del mono, el del mono, el que no lleva, eh. El anís. Y este traía la botella. Y una vez... ¿Te acuerdas lo de Manolo o no? Hostia. Manolo se metió en la botellica. Allí yo dije, yo la botella la dejo aquí para el que quiera. Venga, cada vez que entramos faltaban cuatro horas de anís. ¿Y cómo puede ser esto? Y entraba la productora. Marc, deja ya de beber anís. Porque más de ver ni lo que has de cantar. Y yo digo, joder, a ver que yo he bebido. Pero yo no he bebido tanto. Total, que antes de marchar quedaba un medio dedico de anís. Y decían, pero ¿cómo se lo puede haber bebido? Y no ir pito. Y resulta que había más morros que se amorraban. Ah, verdad. Pero Manolo, ¿qué hizo? Se metió dos dedicos de anís. Manolo es el concursante más mayor que hemos tenido. Era como el diario de todos. Muy majo este mes. Majísimo. También cinco billes. Cómo no. Y dentro de la botella de soplar con la paja se metió como tres dedicos de anís. ¿Qué pasa? Que tanto soplar, tanto soplar. Mariano, mariano. El vapor salió a cantar que ni sabía ni veía. Y el pobre hombre no sabía y era el anís del mono de este. Ahí, ahí. Qué fuerte. Oye, pues mola un montón, tío. Jotar, en todo el pasas muy bien. Y después hacíamos tardes de imitaciones. Sobre todo el rollo entre vosotros. Porque también todos llevad bien. Pues como con yo con el Andrés. Sí, bueno, di buen, por lo menos. Pero yo sí que es verdad. O sea, aparte de les jotes, bueno, y bofala y eso, ¿vatros tengueu algún otro talento guapo? En plan, algún talento bizarro, tipo que la gente nos espere, tipo, yo qué sé, sacate alguna parte del coso. Tú, Jorge, ¿tens algún talento raro? Yo me he estado pensando, ¿eh? Pero yo talento raro, yo no... ¿No? No. ¿Seguro? Seguro. Bueno, pues... A ver, no sé, a ver. Me cruzo los dedos, puedo ver, con un huello y el otro sin mirar. Da un poco de mal rollo. ¿Vosotros no tenéis razones de esto? Ahora me van a salir todos los tics del mundo. No, no, no. Igual tenéis dudas. Igual tenéis dudas. Si queréis que, bueno, no sé, si queréis una miqueta de inspiración, queréis inspiración... A ver, inspiranos. Pues, agua belle, este reportaje, que van fe en la carrera la proye. Siguiendo el ejemplo de nuestros colegas de Hot Talent, hemos salido a la calle a mirar si trovamos algún talento oculto y raro que haya la chen de esta ciudad. Estamos buscando talentos ocultos, algo que sepas Fer, que quieras mostrar a la chen, que no se te dé bien. Asustar, por ejemplo, dar sustos. Ah, pues sí, doblaje. Como tal, no, bueno, me puedo sacar un poco lo que es el homóplato. Eh, pues como esos, no, la verdad, yo soy más normal. Puede ser que puedo tener mi oreja, puedo meterla dentro de... Mi misma oreja la puedo meter dentro de la oreja y dejarla ahí un rato. Eh, no sé, cantar. Es que no tengo ningún talento. Soy un destalentado. ¿Eres un destalentado? Un destalentado. Es mí, Mario. ¡Jujú! ¿Sí? ¡Mamma mía! ¡Game over! ¡Ay, va! ¡Me puedo romper el brazo! No, no, ya vale, ya para... No, no vale, ya no es nada... Buen talento. ¿Para qué crees que te podría servir eso? Ya está. Por un rato. Ah, bueno. Porque es tímida, es tímida. Soy un pie bastante normal, la verdad. Bueno, uno de mis mejores amigos es la de tomar una jarra en menos de cinco segundos. Y darle la vuelta al párpado. No, ya, es lo de darle la vuelta al párpado. Yo no sé hacerlo. Bueno, pues... Pero siempre me ha dado mucho asquito. ¿Te gustaría pruebas en casa? No, me da miedo sacarme el ojo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nos voy a mostrar cómo beberse una jarra de cerveza. Cinco segundos no creo. En cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Aprobado, aprobado! Ahora eruptar. Osana en el cielo... ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De la jarra? Como Alex Alcón. Ese chiquet es amigo mío, el de la jarra, eh. ¿Sí? Javier Turón, sí, sí. Dime con quién vas y te diré... Y te diré quién eres. ¿No me ha ido bien del rugby? Sí, sí. Pero bueno, tú juegas o divas, que también, lo de la jarra a tope. Que sí, que sí. Ah, sí. Claro. Sí. Y bueno, algo así de ese estilo, con la lengua. Dicen que es genética, pero yo creo que no. Hacer... ¡Ay, yo también lo hago! ¡Ustras! El poder fe los dos miradentos. Mira, este, a esa cámara de allá. ¡Los tres, los tres! El fan, los tres. ¡Uuuh! Requisito indispensable del casting de Hotzal. Sí, claro. Pues, pues, hazlo miradentos a esa cámara. Los tres a la vez. Una, dos y tres. ¡Qué muerte! Bueno, ¿veis? Y tú has estado en Los Ángeles, como divan y tal. Y te has pillado dejes. No de famoseo ni tal, sino dejes de... ¡Ay, cómo se dice esto en castellano! ¡Te pasa! Oye, pues, a ver, yo también... Yo soy profesor... Yo estoy todo el día hablando en inglés en el colegio. Incluso con mis compañeros de trabajo. O sea, el resto de profesores, todos hablamos entre nosotros en inglés o francés. Y cuando llego a casa, me quedo así a veces y digo... Es que estoy atontada, no sé hablar castellano. Me pasa muchas veces, ¿eh? A mí me pasa exactamente lo mismo, pero al revés. A mí me viene alguien a hablar en inglés y digo... ¿Cómo cojones se dirá eso en inglés? Y me quedo atontado igual. Pero, bueno... Intento salir del apuro con gestos, el gogle y con... El gogle. El gogle está... Hay múltiples opciones. Eh, que no lo digo mal. Lo digo así porque si lo digo como es, es publicidad. Muy bien. Muy bien pensado, ¿veis? Esto no lo ha pensado ninguno. No hay de la pena. Muy bien, un aplauso. Elegante, elegante. Elegante vas tú siempre. Vas demasiado elegante para este programa. Vengo un poco de enterrador hoy. Sí, que es verdad. Verdad que sí. Vengo de que ha pasado algo malo, ¿verdad? Ya te podrías vestir así como nosotros. Un cachirulo, un pañuelé, una pañoleta. Es que te lo pongo al cachirulo. Venga, va. Pero yo te lo pongo en la cabeza. Toma. Yo en el cuello, ¿pa qué? Pues no me queda otra. Venga, pósamelo en la cabeza. Siéntate. Me siento. A ver, Marc. Va tu rizao. Si yo te hizo plano, le está agradando mola según Kiara con televisión. Sí. Pero me es lo que tienes de cara. Bueno, Sara, tú vas a estar de Chile a per Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso mientras tanto? No, no, yo me quedo aquí. Pero tú vas a estar per Estados Unidos. Ah, sí, sí. Mira, qué majo, por favor. Te lo pondré bajo para que se... Ay, yo... Le falta la cestica de las puntas de Aragón, ¿qué no? Y Juanjo, tú vas a estar... Bueno, vas a estar en la voz Kids, ¿puede ser? Sí. Y tú en Idol Kids. Ah, sí. Sí, sí. Mamá mía, no me la apretes tanto que me saldrá la cabeza. ¡Animal! Espera que hay que esconder las puntas. Que Aixá, mientras estos dos, ¿cómo hay la... O sea, para otros que van a estar todos estos talent shows de críos, ¿cómo hay la vida de un niño talento? ¿Eh, Marc? ¿Cómo hay la vida? Complicada. Por allí y por allá. Yo duré poco. Las cosas como son. Pero... Pero vas a estar en un altre concurso, después de Aragón Televisión, lo del cubo... Ah, sí. Sigue mi formación de todos. Sí, sí. Pues es jodido para los padres, yo creo. Sí. Para otros buenos. Es verdad. Pero para nosotros es una maravilla. De lado al lado, pero hay que tener suerte, ¿eh? Para que... Para los papás que no vienen del mundo. Que muchas veces pasa, que los papás artistas, los niños artistas. Los que no vienen, pues sí que eso es un poco complicado. Es una carrera que acabarás, B, como a Jorge y como a yo. Mira, dos másteres y una carrera. Ahí está. Pero Ixho, nosotros tenemos un consello de una persona que creo que nos puede dar una solución a todo esto, ¿verdad? Pero a ti, el telín, hay que ser un tigre de tomate. ¡Mají! ¿Qué pensad un poco del bubu? Pues bueno, yo creo que está saliendo un poco de la oscuridad, ¿no? En la que estaba un muchacho. Sí, una miqueta así. Pero es que veis Ixho un poco el problema. Pero ya fuera de Ixho. Van a charlar en profundidad, Marc. ¿Qué es la J para tú? ¿Qué significa? La J. Te lo digo totalmente en serio. Te lo digo como un cantar popular, como una cosa más propia. Que no se quede nomes en el folclore. Contame. Para mí la J no es ni una guitarra, ni una bandurria, ni un cantar. Aparte de todo eso, es el sentimiento que un aragonés, un no aragonés es, aparte de cantarla o no cantarla, tú estás en Alemania, pon el ejemplo, tomándote algo y oyes, por ejemplo, hablar el castellano, el aragonés. Hoy es una J, hoy es una J, hoy es... y te entra aquí una cosa. Yo estoy en mi pueblo y cuando pregonan, que anteceden el pregón con una J, y hoy es la J, te entra una cosa por aquí, una emoción que a veces incluso explicándolo me emociono. Quiero decir, hay que sentirla, es un sentimiento, es un canto, un baile, una pieza musical, pero es un sentimiento, es el trinar de la bandurria, el rasgado en la guitarra, el garbo en las castañuelas, el... No sé, es un sentimiento que ya lo puedes profesionalizar, no sé qué, desde el crío que canta con tres años hasta el abuelo con 96 que lo ves ahí con la galleta cantando, eso es la J. La hagas bien, la hagas pura, la hagas neta, la hagas no sé qué. A ver, entrando en unas bases, ¿no? Pero la J es vivirla, sentirla. Aunque cantes mal, si lo sientes y lo haces con cariño y con un propósito, la J te va a salir brava, te va a salir buena. Para mí es eso. ¡Bien hablado! ¡Claro que sí! Me pienso yo, eh, ahora es que es así. Claro que sí. Los pelos ves como escarpias, vas posado, ¿eh? Pasé que lo charrabas tú. Me ha venido el fresco ya, eh. Y Juanjo, tú, de crío. Yo de crío es que, yo lo voy a decir ahora mismo, ya que tengo oportunidad, a mí en el Hot Talent se me ha tachado y mucha gente, bueno, el que no es jotero, que no es jotero. Mira, yo me he pegado horas, fines de semana, punta, pala, en concursos de jota desde que era así, horas de ensayo, de baile, de guitarra, de mil cosas. Y lo que dice eso que es la jota es que hay que sentirla. Y que me hayan dicho eso, el que no era jotero, pues no, pues no. Pues soy jotero y, pues eso, que al final hay que evolucionar y este programa ha servido para eso, hemos hecho de todo. Pero que lo que es el sentimiento de la jota que te viene desde crío, eso se queda siempre y que igual yo no canto la jota para la cual la puede cantar, yo que me sé, pues tú, por ejemplo. Pero que es el sentimiento de la jota, de estar en una ronda, de estar en cualquier, en un bar cantando una jota, eso se queda ahí y yo lo tengo y yo soy jotero, creo que sí. Pues joe, macho. Es que la jota la quieren imitar, la quieren, ahora sale un jotero bueno, no vamos a decir nombres ni nada, sale un jotero bueno. Tal, hoy que bien canta este, todos a cantar como ese y por qué, ¿a qué lo vas a hacer igual si ya está él? Y él va muy bien. Algo diferente y estarás tú, ¿entiendes? Exactamente, exactamente, y sabes, sabes, Marc, yo no sé si tú has visto este vídeo, pero tengo un vídeo de un crío que canta la jota, ¿cómo canta la jota aquel crío? A ver. Agua ve hielo. Eres tú. ¡Ole! Ya has tapado el boca, Juanjo. ¡Toma! ¿Veis? Como veis, como si vienen de crío, aquí pelean, porque qué bonito, qué puro, ¿eh? Qué fuerte, Dios. Madre mía. Está guapito. Esa fue la primera vez que canta la magallina, yo creo. Ostras, qué guay. En público, sí. Y también cantaste en ese vídeo la pastura al monte allano. Exactamente. Ese vídeo también. Ahí lo llevas. ¿Y pensás que has cambiado, Ara, con los años? Hombre, sí, hombre, claro. Pero en el sentimiento de Jota. Eh... A más, claro que sí. O sea, he cambiado a más, pero no. O sea, a ver, es que... No, sí, te entiendo, ¿no? Sí. Qué verdad que yo empujo al de vídeos teos cantan jotes, lo que dives antes, de los pares de los niños talentos, el teu pare casi youtuber, ¿eh? O sea, te tota la teua dicografía apoyada al YouTube. Sí, youtuber, y bueno... Yo estoy suscrito hoy con la campanita, ¿eh? Es una barbaridad. Es exagerado. O sea, pero... Ahora con vídeos, pero con fotos es por tres. Es el fotógrafo del pueblo, el fotógrafo de... Vamos, y mío, imaginaros ya, pues... Oye. Exagerado, pero ahí está todo. Yo me quejo, me quejo mucho y muchas veces no le dejo que me grabe, me aparto. Pero luego lo ves y ahí está todo. 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 La vida. Mi vida entera. Exacto. Sí, sí, sí. Pues, una cosa que sí que nos estaban planteando nosotros, Eva, que queríamos hacer un chuego con todos vosotros. Ah. Queríamos chugar. Y claro, no sabíamos muy bien a qué chugar, queríamos hacer una cosa así divertida. Así que nos hemos preparado un chuego que pide un apiazo, porque él... ¿Quién es probable que...? Una apiazo para él. ¿Quién es probable? Yo te os voy a dar una serie de listas. Bueno, de cosas, listas no, de cosas, que no hay en una lista. Yo sí. Y yo te os diré, ¿Quién es probable que no sé qué? Y yo diré, una, dos y tres. Y a la de tres se señala. ¿Vale? ¿Estás preparados? Sí. Pues aguanta ya. Primera de totas. ¿Quién es probable que se le olvide la letra de una canción? Una, dos y tres. ¿Quién es probable que no se lo olvide la letra de una canción? ¿Quién de aquí tiene el peor gusto musical? Una, dos y tres. Es que somos los tres hotensos, ¿cómo ponéis eso? ¡Cabros! Dirección de este programa. Esta pregunta no tiene ni coherencia ni cohesión. Aquí la maestra yo lo confirme, ¿verdad? Lo confirman. Pues no, bueno, pues seguín. ¿Quién es más probable que se pille una zorrera antes de actuar? ¿Yo de qué? ¿Yo de qué? Yo caliento la voz. A vosotros sopláis de su boya, ¿vale? Yo caliento. Bueno, entonces, pues bueno, está cayo. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja, que tú te oyes bien. La desventaja, que desafinas como un perro y los demás te oyen mal. Ah, amigo, pero tú contento. Verdad, la última parada de las rondas, yo nunca digo no grabéis esto porque... Cuarta, si matases a una persona, ¿en qué confiarías para enterrarlo? Una, dos y tres. Toma, la nobleza va a tu rastista. Enterrar a uno y yo tengo que ir a enterrarlo porque tengo el campo, está bueno. La quinta. ¿Quién liga más? Una, dos y tres. Juanjo. ¿Juanjo? No sé. O Sara, ¿qué pasa? Nada tiene pareja aquí. No, no, no. Aquí el que liga... Ahora mismo. Aquí el que liga... Esto lo va a ver mi familia, morderos la lengua. Aquí el que liga es Juanjo. Siguiente pregunta. ¡Perfecto! ¿Quién de vosotros canta mi yo? Oh, no, esta no se puede responder. A ver, la Sara, la Sara, pa' mí, canta. A ver, cantais. Marc, toz. Yo iba a decir sana. Marc, toz. Siguiente pregunta. ¿Quién se orienta mi yo? La orientación. Mira, calla, que yo llevo pa' llegar al plato. Oye, uno he perdido cuatro veces con los patines estos que al que me ha gastado una fortuna. Pero claro, el campo o la ciudad no es lo mismo. A mí me has dicho, yo me oriento de maravilla. ¿Tú te orientas? Viniendo aquí. Me ha traído él. El Google Maps no me sé orientar. No te conozco, no. En el mapa sí, pero el Google Maps va girando como una brújula. Y dices, ¿qué pasa aquí? Te mareas. Y las calles en... ¿Quién es el más preto? ¿El más rata? Una, dos y tres. Yo. Tengo la cuenta cero, vamos. A uno nos has invitado y has ganado seis mil euros. Pues ya no hay ni un euro. Ni uno, no queda nada. Bueno. Va a explicarme. Teníamos que matar un gorrín, una ternera, una cordera. Aún nos hemos matado una... Porque es imposible quedar con esta gente. Es imposible. Ahora, yo a mis amigos, o sea, a la gente que veo, es que mi cuenta está cero. De los seis mil le quedan un euro porque no hago más que invitarlo. Lo estás y los pago yo. Todo yo. Joder. La rata no, pero la rata no. Otra cosa no, pero la rata no. La cara de Sara, mientras miraba a Juanjo, digué, no invito a todo. Díguen, sí, en serio, en serio. Esos ojitos. Con nosotras ha estado tres meses y... Callar, callar, que en salir de aquí nos iremos a cenar y a pagar ahí. Ya lo veremos. Bueno, seguí hincharran de perras. Si te os dasen mil euros... Una pedrea. Mil euros per mincha una cucharada de fiemo, ¿quién pincharía más? Yo no. Marca. Una, dos, tres. Yo porque soy un guarro, no por los mil euros. Yo porque hay que probarlo todo. No, no. Yo por guarro, no por rata. Yo por guarro. Sí, pero aquí tiene más mala leche, ya verás. Si te vayas a hacer una empresa de virolla rápida, de comida rápida, ¿quién japaría en la comida? Yo. Una, dos y tres. Yo. Sara. Sara. La maestra. La maestra. Bueno, ¿fes el recuento o lo dijeran en empate técnico? Ya está. Ya se han acabado. Ya se han acabado. ¡Hala! Bueno, pues un empate y una piaus para ellos. Te mola esto, ¿verdad, Mar? Sí. Me parece que ven. Sí. Sí. Andrés, ¿a tú qué? Te mola. Yo pienso que el que me sepa te enzorra antes de un acto de eso soy yo. Pero, Mar, si vas cualquier día a discutir, ¿quién? Pues sí. Segunda diciembre. Bueno. Nos iremos de bolo. ¿Qué tal está de fiesta con este tío? Tenemos un vídeo. Creo que subió así buenísimo para verlo. Se vi bailando la J de Zaragoza en el temple, ciegos, a las seis de la mañana, este yo. Hostia, de la J de Zaragoza. Yo voy a ir a J de una temporada. Vamos a haceros una demostración, Juanjo. Yo sé que en ya competición se ve aquí las fames rapides. No, no es que tiramos. O sea… En la tele, cuando se dice una cosa, se tiene que fe. Toma. Es que yo no sé bailar, que canta una copla de Zaragoza. Yo de verdad que yo no he sido la que lo ha cascado. Yo te llevo las alpargatas, eh. Yo juego, si vos te les dices o no. Nosotros venimos, podemos cantar, eso sí. No, no, no. De verdad no me dais. No, no, no. A ver, si estaba haciendo de bailar, ya cantaré. Pero que no sé. Pero escucha. Ya lo ha dicho. Una copla de Zaragoza, medialuna, medialunaria, ya vale. Que no he bailado… Bueno, que no pases, venga, va, si queréis. Si no, no. Nada. De verdad es que se relajen un poco. Vamos a cantar, vamos a cantar. Que canteo la rondadera y bailamos las medialunas. Venga. No he bailado J más que cuando tenía 10 años. Que me veo. Yo no la he bailado nunca. Pero necesito… ¿Pero qué quieres? Una rondadera rápida de que es de Zaragoza. Va. Allá va que va la mía, allá va que va que va, allá va que va la mía, allá va que va, allá va la despedida, allá va que va que va. Esto es un insulto. Lo hacemos de broma, lo hacemos de broma como lo hicimos aquel día. No se baila así la J.L. La J.M. de verdad que sí. Un insulto para los bailadores. Pero que lo importante aquí, igual que el que canta J, lo gracioso y lo bueno, es felo, porque esto es nuestro y esto no hay que mantenerlo también. Exacto. No hay que… ¿Por qué te pensas cómo bailo yo? Bueno. El concierto del Pilar. El concierto del Pilar. Un aplauso para el concierto del Pilar que va a festecheo. ¡Esto! Que me han contado que es súper bien. Sí, súper bien. Oye, pues que era el de la segunda fila. ¿Eh? Era el de la segunda fila. Ah, mira. Y, Mark, una pregunta. Tú, ahora que ya tienes un poco de rodaje y conoces a estos dos matutans, ¿tú has visto que hayan cogido vicios de famosos? Yo tengo una muy buena, Juanjo, y la puedo contar. Es que no fue gracioso. Chau, a mí, te lo juro. Vale, ya. Chico, estamos aquí y ahora me sacarás tú los colores a mí. ¿Puedes contar tú algo? Estábamos en el, en la fiesta de los J.L.E.N. ¡Ay! Ya sé lo que me dijeron. Ahí en el baño, en el baño que cantamos el arbolico de Sobrarbe con el Rafa Mazayestor. Y entró una mujer que no tenía nada que ver con aquello, pero entraría la mujer al bar. ¡Ay, qué bien cantáis! ¡Qué bien cantáis! Aún no se había emitido la final. Juanjo, se le corta. Este y yo... Es que no sé lo que voy a decir. Dice, pero no nos conoces, señora, que somos los de la tele. Ah, no, pues nos conozco. Y le dice... Ay, pero tú puedes... Oye, que yo soy el que ha ganado, ¿eh, señora? Este también. ¿Qué? A ti también te lo dijo. En esa fiesta basta yo. En esa fiesta está tanto. Eso también, me pierdo una. Sorpresa. Ah, así también estaba y también se lo dijo. ¿Y a qué? Y también. Yo no se lo dije, se lo dijo ella. Yo me envahí porque yo lo creo que... No, no, el guapo, el guapo... ¡Ah! Cuando llevaba los guapo... Cuando se empezó a decir, oigan, que a quien que ha ganado me he sido yo, ¿eh? Y toda la sorpresa. Esa fiesta no me acuerdo de absolutamente nada. Sí. ¡Oh, guau! Esta temporada están refén regalos a toda la chen. ¿Qué sí, Andrés? Sí, sí, a todos. Bueno, a todos los que saben que vienen, pero... A la chen que viene de convidada aquí, les hacen regalos. Y les, bueno, pues les regalan cosetas, alguna cosa, tal. Pero eso quería mantener un detalle con todos vosotros. Hoy nos van a dar cosas, chicos. Y la primera cosa, todos daré, bueno, la primera cosa que todos querían dar es un premio pasada, ¿verdad? Sí, Sara, te volví a entender un petit detalle en tú, porque saben que Juanjo va a ganar JTalent. Claro. Y que ahí se va a importar un teque gigante. Un dinero. Un dinero. Unos dineros. Pero, te volví, ¿eh? Sí, que ya no en quede ninguna, pero bueno, que eso hay una otra cosa. Pero, eh... Asinas, que va a compensar a la finalista de JTalent, ¡tenen un cheque! Un pincho de tortilla y una jarra. Pues encima, ¿te puedes creer que me gusta esto como nada? Lo que sí que, Juanjo, yo tenía la duda de cómo se cobre un cheque gigante. O sea, porque... De ninguna manera. Esto no cabe en la caja registradora, ¿eh? Pues esto, eh, un pincho de tortilla y una cerveza. Lo que se conoce aquí como un Elías. Y además, me va a invitar Juanjo con el de 6. ¿Dónde es esto? En la cafetería de aquí del teatro. Pero no es lo único que te animan, Andrés. ¿Qué más te animas a ti? Sí que es verdad que, Juanjo, como sabes, que te agradezco, como estudies ingeniería naval y tal, no tengas un cheque, pero sí que tengas un puzle para fumar. ¡Oh, Dios mío! Y... Gracias. Pero si esto no te acabe de agradar, tengas también un altre barrio. ¡Ja! Lo soltamos por el Ebro, por Puente Piedra esta noche. A ver, hasta luego. Marc, vale. Y bueno, ahora me viene un poco... Me da un poco de pena. Es que a ver, pasa una. Porque para Marc... No hay nada... No sabíamos hasta Fano Gaire que venías. Entonces, Andrés, igual... Mira, ya sé lo que van a hacer. Porque además va a ser lo que Més te molara. A tú te molara. Una caja mandada. Andrés, yo creo que a Marc... La taza. Las palmeretas estas de chocolate. No, no, no. Me va a sacar la albahaca de la ronda. Y ahora me saqué el espalda. ¡Una piausa pa' Marc! ¡Una piausa! ¡Ostras! ¡La mim! Al mericar de cocholate. Por fin, cabrón. Ya me va a sacar... No, a la próxima me volverá a sacar el porrón y a ti ya sé que yo marcho. El porrón pa'l próximo. Como a mi vulgue sacar el porrón, yo ya sé que marcho. El porrón pa'l próximo, Andrés. No, no, no. Seriedad. Bueno, seriedad, pero ahora lo que nos toca son la parte yoca de toda la sección, de todo el programa, que son las preguntas del público. Muy bien. No sé lo que han escrito. Está chen muy simpática. Sí, mira, aquí tengo todas las preguntas. Bon profit, también. Bueno, Isho, sí, sí, tú tranquilo. Toda la marcha, Marc. Al final acabaré malamente yo, Marc. Me cago en... ¡Oh! 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 Me ilmajo. Sé que al final... Esto me fa mucha gracia. Dice... En Jtalent, mucho más que Jotas, ¿qué otras letras del abecedario se contemplan? Está bien, muy bien tirada. No sé quién la ha escrito, pero ella está muy bien. Otra pregunta. ¿Con qué artistas de Aragón te os molaría hacer una colabo? ¿Con qué artistas qué? De Aragón. De Aragón te agradaría hacer una colaboración. Yo con la ronda de Voltaña. ¿Con la ronda de Voltaña? Sí. ¿Con la ronda de Voltaña? Y Sorray. Yo con cualquiera. Y Sorray. ¡Perfecto! Una persona. Bueno, pues... No hay más preguntas, pero no sé si... Hola, 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 pero hay una animalada de preguntas. Esta no la voy a hacer. ¡Pero hazlas todas! No puedo, que esto es un programa que se emite en una tele, que no puedo oír tantas animaladas. ¿Qué no me te he preso? Sara, ¿qué pasó en Sálvame? ¿Sara, qué pasó en Sálvame? ¿También? ¿Has estado en Sálvame? Que cante la moda del Kiko Rivera y la... Ay, del Kiko Rivera, bien. Del Kiko Matamoros y la Macoke. ¿Has estado en Sálvame y todo? Y luego mira lo que les pasó. Ellos sí que no ya vio, se va a borrar de internet. Nada más. Y luego mira. Oye, pues, pero, Ben. Pero bueno, ninos, eso ha sido todo. ¿Todo les pasó, Ben? ¡Ya vale! Ya vale. Ah, si tú lo dios. ¿Tos ha molado la entrevista o no? Mucho. Sí. Sí, una coseta diferente. Sí, muy, muy bien. ¿En los camerinos qué ha pasado? Ya os lo contarán estos. ¡Qué mezdito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, este! Vamos a echarla. Sí. ¿Vamos a echarla? Venga. Con todos vosotros, desde J Talent, la J de Sllabrados. Vamos a echarla. ¡Venga! 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 Que cuando vienen del campo Vienen cantando ¡Venga! Ya vienen de ver el fruto de sus sudores de ver las espigas de oro que van granando de ver las espigas de oro que van granando porque vienen tan contentos los labradores que van reconnomes con todos 자�le con los J Talent. Gracias a todos. cabo, que venga a ver los regalos. No te olvides los regalos. los regalos que hay con ustedes Copen aquí. Abán, que venga a ver que anta fuerte. A la que vaya Oye, encantado, ¿eh? Solo me lo llevo, que me vale perras de bordarlo. Ah, vale, pellátelo, tranquilo. Venga. ¡Bravo, que venga, bueno! ¡Bravo, Javier! Y bueno, pues res. Gracias a todos por venir, gracias a todos por vellemos del de casa, gracias por pasar un raté con nosotros. Así en asqueninos, no te os puedo rirres mes. ¡Marchad todos! ¡A escampar la boira!